Creo que las complicaciones a veces son el motor para uno, para realmente que uno le tenga que imprimir la energía suficiente a la situación y al lugar para tratar de revertirlo. Yo ya tengo 27 años de carrera, siempre he estado acostumbrado a asumir desafíos y sinceramente no creo que los problemas vayan a terminar porque debería ser muy optimista pensar de que la delincuencia se va a terminar, ¿no? Ojalá pudiéramos entre todo terminar la delincuencia, pero lamentablemente no lo creo, pero en este sentido estamos trabajando fuerte, mucho, hemos tenido resultados positivos en varias gestiones, ustedes habrán visto que en la última reunión que tuvimos por ejemplo con la municipalidad, uno de los reclamos que nos hacía la sociedad, era que los móviles de la municipalidad no todos contaban con policía, ahora ustedes los pueden ver que todos los móviles municerca cuentan también con un policía y estamos trabajando en conjunto. Están viendo que los controles de motos los estamos haciendo en conjunto. No sé si vieron anoche, se percataron, pero puse dos controles vehiculares nuevos, uno por el lado de la ruta 158 en el ingreso a Villa María y otro por el lado de la ruta 9 con personal policial, dos controles nuevos que los vamos a ir rotando en todos los ingresos para tratar de hacer un anillo y todo lo que entre, todo lo que entre a la ciudad nosotros podamos controlarlo. También hemos logrado resultados positivos con lo que fue el hecho del empresario Salomón que están detenidos los autores del hecho, el carnicero, este hombre comerciante que tuvo un problema también y que había sido víctima de varios delitos, también la gente está detenida, o sea, se han logrado el secuestro de los elementos, la totalidad y la prevención de la gente. Hemos sacado gente a la calle de infantes, los habrán visto a las tardes, gente, policías con chaleco, con un chaleco refractario color naranja que los tenemos en la calle y a eso le estamos sumando a partir del primero de septiembre. Los equinos y la semana que viene, si Dios quiere, le sumamos más móviles, estamos en marcha, pero esto no es el techo, recién estamos empezando. Gracias.